... Somos una empresa especializada en la fabricación y comercialización de tejido de punto, cuya meta principal es lograr la satisfacción de nuestros clientes, brindando calidad, excelencia y un óptimo servicio. Con maquinaria de punta, colaboradores comprometidos, trabajo en equipo, propuestas transformadoras y el ritmo vertiginoso con el que trabajamos constantemente, Tejilar S.A. será en el año 2015 una empresa líder en la fabricación y comercialización de tejido de punto dentro del mercado colombiano, europeo y de América. Su lealtad es un aval a nuestro compromiso de brindarles un servicio oportuno con los más altos estándares de calidad. Este reconocimiento es el resultado de un proceso que busca responder a cabalidad las exigencias y expectativas que cada uno de ustedes deja en nosotros. Siempre intentamos trabajar en base a mejores prácticas, donde el respeto y la confianza juegan papeles importantes como el mismo producto que ofrecemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!